Al parecer este hombre se dirigía a trabajar, eran casi las 5 de la mañana cuando al ir circulando en motocicleta sufrió un accidente que no le permitió llegar a su destino, sucedió sobre la avenida Manuel Acuña al cruce con la calle Greco en la colonia Prados Providencia en Guadalajara. El motociclista había chocado contra un poste y después tuvo una fuerte caída. Paramédicos llegaron al lugar y confirmaron que el hombre ya había muerto. Fueron policías municipales los que llegaron al sitio para acordonar la avenida y que personal forense se hiciera cargo del veritaje así como de trasladar el cuerpo, del hombre que tenía una edad de aproximadamente 45 años. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardian Turla, Armando Parra.